Este es el paso de Likki, Likki, Likki Haciendo el chiqui, chiqui, chiqui La cachomba moviendo la pompa La chola, todo el mundo la soga Tocho controla la gorda Los meladitos saltando la soga Ay, 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 ay Dame, 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 dame Manejuntos levanta la mano Siento el paso de Likki, ¿qué dices? El Likki, Likki, la sensación A tu novia le da picazón Me la llevo pa' una pensión Y le enseño mi piso Dame, 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 dame Este es el paso de Likki, Likki, Likki Haciendo el chiqui, chiqui, chiqui Ay, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? Este es el paso de Likki, Likki, Likki Haciendo el chiqui, chiqui, chiqui Pa' la fraquita, la gordita, la cholita Un poco de Likki, Likki, que pa' randón Ya viene llegando el camión Lleno de cerveza, whisky, de ron Bucana, old body, ciclón Dale, 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 dale Elemental Metele picante fuerte a esa gorda No pares de moverte que tú no bailes sola Pegadita, no te salga la zona Tú tienes el tumbao, pero yo tengo la bola Dime qué quieres más Likki, Likki, a ti te pone a bailar Tira tu paso sin preocupación Elemental, crece y diga en acción Likki, Likki, Likki Dale Likki, Likki, Likki 10-1 Likki, Likki, Likki Por su biela Y si te gusta, métele duro Si marco a ti, te llevo al oscuro Si te provoca la diversión DJ Bochon te mete en la habitación Si por si acaso es primera vez En el carro te espera Jimmy del West Se paraliza el carnaval Mucha demencia, mucho bacanal No se me ponga sentimental Llegaron los crazy DJ Elemental Likki, Likki, Likki Haciendo el chiqui, chiqui, chiqui Dale, 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 dale Este es el paso de Likki, Likki, Likki Haciendo el chiqui, chiqui, chiqui Likki, Likki, Likki Likki, Likki, Likki Likki, Likki, Likki Yo los crazy DJ AC Marco DJ Bochon Jimmy del West Elemental LH Y dice mi compa el pingüino Máximo respeto a todas las tropas de fabulosa estéreo Todos los DJ que nos van a apoyar De la plena a la vaina Y los DJ que no nos van a apoyar Son un poco de Vean pa, vean pa, vean pa, saludo de tarea